Hace años de creada, TransferMovil cuenta con más de un millón y medio de usuarios y a partir de su última versión, esta plataforma electrónica ha ganado seguidores en el territorio sureño. Según informó a Radio Ciudad del Mar, Dianli Cabeza Vega, especialista en comunicación de Etex en nuestra provincia, al cierre del pasado año, se completaron en el país 20 millones de pagos de los servicios de las telecomunicaciones a través de esta vía y todos los meses más de 350.000 familias también la usan para saldar la deuda de la tarifa eléctrica, estadísticas donde se incluye a la población cienfueguera. La pasarela de pago fue usada para efectuar 1.400.000 compras en las tiendas virtuales y se pagaron 250.000 pasajes nacionales hasta el diciembre pasado en toda la nación y en el contexto actual mediante Boulevard Mi Transfer, incluido en la aplicación, es posible gestionar de forma virtual los pagos de un negocio o comercio. El transfer móvil, aunque siempre fue bien recibido por los cubanos, ganó aceptación a raíz de la situación epidemiológica generada a causa de la COVID-19, pues representa la posibilidad de hacer válidos servicios indispensables sin salir de casa. Entre ellos, distinguen las operaciones bancarias, aseguró Anai Terri Tejeda, especialista de comunicación y marketing en la dirección provincial del Banco de Crédito y Comercio, al contatar que hasta la fecha en el territorio sumaban 175.000 tarjetas asociadas a diferentes modalidades de cuentas bancarias. Damaris Leyva Feijó, Notizur.